Hola, mi nombre es Pablo nos encontramos en el salón del automóvil presentando un nuevo concepto en pinturas Stretch es un recubrimiento líquido, es una pintura innovadora, tenemos 15 colores distintos en 3 formas, en aerosol latas de litro y latas de 4 litros estamos presentando este vehículo que es un 208 GTI 30 aniversario, con este producto podes fácilmente cambiar el look a tu auto, es un producto muy versátil, se puede aplicar sobre cualquier superficie pintas lo que querés y lo sacas cuando vos querés, sin dañar lo original en este evento hacemos el lanzamiento del nuevo producto Stretch que es una laca brillante para aplicar sobre el Stretch y en pocos meses ya lanzamos toda la gama de colores Fluor muchas gracias a toda la gente que se acertó al stand y pudo compartir este momento con nosotros, agradecimientos también a la gente de AutoStream por dejarnos este espacio para poder participar en este evento para más información tenemos nuestra página web www.stretch.com.ar o si no te podés comunicar en nuestra fanpage Stretch Argentino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!